Hola perritos y cachorritas, soy su amigo Omar Sandoval del Perro Vista y como siempre traiendo las noticias más importantes del municipio. En esta ocasión, actos vandálicos en esta manifestación que supuestamente es para reivindicar a los pueblos ordinarios. Vemos como personas se suben a la estatua de Cristóbal Colón para arrancarla de sus bases. Entonces, esto es algo que nunca se había visto. Siempre han dañado estructuras, pintado edificios y también habían causado daños a propiedad privada. Pero nunca se habían atrevido a intentar votar el monumento. Lo paradójico de todo esto es que los españoles que les hicieron daño ni siquiera tienen un monumento. Vamos, seamos sinceros. Cristóbal Colón andaba perdido, ni siquiera sabía dónde chingados estaba. Y le están dañando un monumento a alguien que supuestamente iba para allá y resultó yendo para allá. Es más, la estatua ni siquiera apunta al lugar donde en realidad iba. Si quieren dañar monumentos, háganlo a los monumentos de los españoles que les han hecho mucho daño. Gracias vecinos por su tiempo. No olviden ver el otro video donde se ven más imágenes sobre esto. Gracias y hasta la próxima. Gracias.